Buenas tardes, Coronel Ferreira les habla. Con el permiso de los superiores, en mi condición de inspector adjunto, quiero felicitar a todo el personal perteneciente a esta dirección regional por el trabajo tesonero que han venido desarrollando en este momento tan difícil que estamos atravesando, en donde todos estamos expuestos, en riesgo, pero cumpliendo con una de las misiones principales, que es preservar vidas y dándole un fiel cumplimiento al ordenado por nuestros superiores. En ese mismo tenor, permítame informarles que nosotros como institución de servicio estamos siendo bien valorados y acogidos por la sociedad como una de las instituciones principales del Estado Dominicano por la forma valiente y responsable en que hemos asumido esta situación de salud que nos embate, por lo que cada miembro debe sentir orgullo. Sin embargo, he visto con preocupación y tristeza que en las redes sociales se han hecho virales algunos videos en donde se pueden observar a miembros de nuestra institución violando el protocolo de arresto establecido, exigiéndole al detenido al momento de ser arrestado a realizar cosas que le violentan sus derechos y no nos podemos dar el lujo de perder esa valoración social por cuestiones baladíes. Aprovecho la ocasión para informarles que el alto mando está tomando todas las medidas de protección y bienestar para nosotros y nuestras familias. En tal sentido, les recomendamos en primer orden tomar todas las precauciones necesarias del lugar para no ser contagiado con el virus, utilizando guantes y mascarillas, así como también hablar con otra persona a dos metros de distancia, entre otras recomendaciones. Y seguir actuando como hasta ahora lo hemos hecho en nuestra enmarcación policial, brindando un servicio eficiente, con rectitud y carácter, haciendo cumplir las normas, pero sobre todo asistiendo y sirviendo en todo momento a nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias.